FUE HORRIBLE LLEGAR VERLOS IGUAL DE POBRES O PEOR PERO A MÍ NO ME IMPORTABAS YO FUI POR MI FAMILIA POR MIS VIEJOS Y NI VOLA ME DIERON ERAN DOS EXTRAÑOS Fui a buscar algo que no encontré Y me sentí solo Creo que ahí me di cuenta que estamos solos No estás solo, Tacho Sí, cielo Tu familia es tu familia Y no tenerla, sea como sea De alguna manera u otra Es no tenerla, es estar solo, cielo O no, eh O no, o no, o no A ver Yo sé que cada uno de ustedes tiene Una vida distinta Y sé que cada uno de ustedes tiene una vida Dura, lo sé Pero No necesariamente Vamos a encontrar una sola respuesta Hay varias respuestas ¿Y si no hay respuesta? Siempre, absolutamente siempre Hay respuestas A ver Tacho No es que a vos por lo que te pasó Valés lo que vale un televisor Vos para nosotros sos Tacho Y valés mucho Vos Omar Tu historia Vos fuiste abandonada Pero no por eso vos sos la abandonada Nunca permitas Que te señalen Y digan Allá va la abandonada Vos sos mar Y yo les pregunto ¿Llevar la sangre de un padre Nos convierte en sus hijos? No Claro que no Yo hace años Que no tengo a mi viejo Y sin embargo Sigue siendo mi viejo Y les puedo asegurar Que cuando yo me quiero comunicar con él Me comunico Sé donde puedo encontrarlo Cielo Ni siquiera Lo recuerda Pero tú hoy tienes a sus viejitos Y esos son sus padres Nadie les puede quitar el derecho De haber sido Sus padres Chicos No es necesario ser padre biológico Para poder Darle amor a un hijo Yo se lo doy a Cristóbal Y sin embargo No soy su padre biológico Se trata de amor Sientan el amor Agárrense todo de la mano Sienten Ese amor Este es el amor Permitan sentir el amor Tacho Tacho Seguramente vos no tenés nada que ver con tu hermano Con ese hermano Pero acá Tenés otros hermanos Él es tu hermano Él es tu hermano Él y ellas Y te aman Y la tenés a cielo Y me tenés a mí Que los amamos con todo corazón Que los amamos con todo corazón Él es tu hermano Él es tu hermano